Solamente eso pasa los días viernes, a veces se pone un poquito lento el internet. Bien, vamos a desarrollar nuestros ejercicios. Estamos en la página número 3 de Arimética. Algunos de ustedes, me estaban comentando hace un momento que algunos de ustedes no tienen todavía su manual. Entonces, tienen que tratar de adquirirlo lo más pronto posible, porque la clase de Arimética, por ejemplo, del día de hoy, la vamos a hacer casi todo en el mismo manual. Entonces, traten de por favor conseguir su manual lo más pronto posible. El día de hoy, vamos a trabajar el tema, el tema que estamos trabajando el día de hoy, es multiplicación y división de un número entero, de números enteros. Esto de aquí, como les vuelvo a repetir, es la página número 3 de su manual. Así que, atentos por favor a los ejercicios, porque aquí principalmente lo que nosotros vamos a trabajar es la ley de signos. La ley de signos es, se podría decir, lo más básico y lo más elemental que ustedes tienen que tener claro en cualquiera de los cursos de matemática. Las leyes de signos son súper importantes. Bien. Anónimos. ¿Quién es Anónimos? ¿Hay alguno de esos? ¿Anónimos? No, profesor. No le deje entrar, no le deje entrar. Sí, Anónimos es el que se mete a fastidiar, creo, ¿no? Sí. Profesor. Ah, ya. Ya leí. ¿Quién? Profesor. Dígame. Las 15. RM o Arimética. Arimética. Ahorita estamos ya en Arimética. Así que, los que tienen su manual, por favor, con su manual en la mano, porque vamos a desarrollar esta página. ¿Ya? Ya, profe, ya lo tengo. Aquí tiene espacio, así que vamos a desarrollar esta columna. Estas columnas las vamos a desarrollar aquí. 15, más 15. Así es, muy bien, excelente. Veo que alguien ya está muy atento. El primer ejercicio dice más 3, más 5. Aquí dice menos 9, menos 8. Aquí dice más 43. Más 43, menos 2. Menos 1, menos 1. Recordemos, primero que nada, recordemos que cuando hay dos paréntesis que están juntos, hay un paréntesis, junto a otro paréntesis, eso no se da tratamiento de sumo o de resta. Los paréntesis significan multiplicación. Tengan en cuenta eso siempre. Ahora, aquí estoy multiplicando. Más por más. ¿Cuánto es más por más? Más. Más. Más, muy bien. Y 3 por 5, ¿cuánto es? 15. 15. Correcto. Es como dijo tu compañero, sale más 15. Más 15. Lo que hará, entonces, salió más 15. El que sigue dice menos por menos. ¿Cuánto es menos por menos? Más. Más 72. Más 72. Más 72. Correcto. El otro dice más por menos. ¿Cuánto es más por menos? Menos 86. Menos 86. Menos 86. Perfecto. El que sigue dice... Más 1. Más 1. Más 1. Más 1. Es más. Más 1. Muy bien. Un segundito, chicos. Un segundito. Y ya. Lo que pasa es que mi gatito está que se pasea por todos lados. Muy bien. Esto que está de color rosado es lo que van a copiar ustedes en su manual. ¿Ya? Coloquen esto, por favor, que está de color rosado en su manual. ¿Ya? Mientras van terminando de poner eso en el manual, voy a irles escribiendo el siguiente problema. El número 2 es muy parecido. Nos dice, pero que pongamos, si es verdadero o es falso. Me lo ha dado. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. A ver, vamos a verlo. A ver. 4. Sí, profesor, sí. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Seguro, seguro? Seguro, seguro. A ver, vamos a ver el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. Menos por menos, ¿cuánto es? Más. 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 ¿Eso es un listo? Falso, falso. Es falso. Es falso. ¿El que sigue es verdadero? Verdadero. Sí, verdadero, verdadero. Y el de abajo también es verdadero. Verdadero. ¿Y el último? Verdadero. Claro, verdadero. Verdadero, verdadero. Bien. Muy bien. Buen trabajo. Excelente trabajo, chicos. Muy bien. Excelente. Esto de aquí está de color rosado. También lo colocan en su manual. Bien. Vamos a ver el siguiente problema. El otro problema es para que completen. Entonces, nosotros vamos a completarlo con las indicaciones que nos dicen. Menos 3. Me dicen menos 3, perdón. Menos 3 más 3 menos 4 menos 3. Menos 3 menos 3 igual a 9. Muy bien, muy bien. Vamos a comprobarlo. A ver, un segundito. Déjenme que lo coque primero. A ver, es 5 y aquí es menos 15. Muy bien. A ver. Te coloco. A ver, ¿cuánto saldría el primerito? Para que me salga positivo. Menos 3, menos 3, menos 3. Menos 3. Para que salga positivo. Menos 3. Lógicamente, ¿no? El otro dice más 4 y aquí es menos 3. ¿Qué número es aquí entonces? Más 3. Más 3. Muy bien. Ustedes tienen la opción, cuando es positivo, cuando es positivo, tienes la opción de colocar el signo o de no colocarlo. Cuando es más, se puede colocar el signo y tienes la opción también de no colocar el signo porque se trata de positivo. Ahora, vamos a ver lo que sigue. ¿Cuánto sería? Menos 4. Menos 4. Excelente. Menos 3, menos 3, menos 3. Menos 3, buen trabajo. Excelente. Ustedes son unos tiburones en este tema. Muy bien. Vamos a ver el siguiente problema. Vamos a ver a continuación el problema número 3. Si no lo han copiado, copien por favor lo que está de color rojo en su manual. ¿Ya? Coloquen el problema número 3, lo que está aquí de color rojo en el manual. Vamos a pasar ahora al siguiente problema. El siguiente problema es... Menos 3. El siguiente problema es división. Entonces, nosotros cuando tenemos una división, es exactamente lo mismo. Las mismas reglas aplican a cuando es una multiplicación. Menos 3, menos 3, menos 3. Menos 3. Igual a menos 3. A ver. El primero, ¿cuánto será? Menos 12 entre 4. Menos 3. Menos 3. Nosotros, las reglas que aplicamos, normalmente nosotros decimos que cuando es positivo por positivo, sale positivo. Cuando es negativo por negativo, también sale positivo. Cuando los signos son diferentes, sale negativo. Exacto, así es. Pero en el caso de la división, nosotros le damos el mismo tratamiento. Nosotros decimos que más entre más es igual a más. Decimos que menos entre menos también es más. Decimos que más entre menos es menos. Decimos que menos entre más también es menos. ¿Se entiende esto? Menos 3. Entonces, ¿aquí cuánto sería? Menos 3. Menos 3. Así es. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Otra vez. Menos 5. Menos 5. Menos 20. ¿Vale? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5 y menos 20. Menos 20. Muy bien. Excelente trabajo. Muy bien. Copien, por favor, lo de color rojo en su manual. Ya. Copien, por favor, lo de color rojo en su manual. Mientras. A ver, vayan intentando resolver el problema siguiente. La primera sale menos 2. ¿Tú tan rápido? Guau. Muy bien. Aquí tenemos el siguiente problema. El problema, este problema que está a continuación, solamente vamos a colocar la respuesta nada más, pero el procedimiento sí es un poquito más extenso. El procedimiento no hace falta de que lo vuelvan a poner. ¿Ya? El procedimiento no hace falta. Solamente coloquen la respuesta nada más en el manual. Bien. Aquí en el primer problema, recuerda, ¿qué es lo primero que hago? En una operación. Yo de los paréntesis, los paréntesis. Paréntesis. Perfecto. Paréntesis o llave. Así es. Yo no voy a hacer los paréntesis. Aquí primero mi paréntesis dice 21 más 7. ¿Cuánto es 21 más 7? 28. 28. Y 28 menos 42, ¿cuánto es? 14, 14, 14, menos 14, menos 14, menos 14, menos 14. ¿Cuánto es? Menos 14, profe. Menos 14. Menos 2, 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 menos 2. 12, excelente. El que sigue dice 107 más 75. ¿Alguien sabe cuánto es 107 más 75? Más 11, más 11, más 11, más 11. Más 11. Más 11. ¿Más cuánto? Más 100. Más 100, ¿cuánto? Más 11, más 11. Más 11. A ver, primero acá. 107 más 75 sale 182. 182, 7 más 5, 12, menos 2, menos 1, 7, claro. Profesor. Menos. Profesor. Dígame. Profesor. En 107, no es 107, en el manual dice 105. Ah, dice 105. Ah, ya, gracias, gracias, gracias. Sí, 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 gracias, muchas gracias. No me había dado cuenta. Muchas gracias. 180. 180, 180, 180, menos 122. 180, 180. 180, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, entre 5. 60, 125. 11, 11. 55. 11, más 11, más 11, más 11, más 11, más 11, más 11, 11, 11, 11, 11, 15. 55 entre 5 es 11. 11. Muy bien. 11. Vamos a ver el siguiente problema. Tenemos 66 menos 42. ¿Cuánto es? 66 menos 42, ¿cuánto es? 68. 42. 64. ¿10? 16. 6. 16 o 6. 16. Menos 18. Menos 18 entre 6. ¿Cuánto es 16 menos 18? Ah, no, menos 2. 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. 2 entre 6. Aquí, lo que vamos a hacer es... Cuando tengamos... Menos 2. Ya sabemos que menos 2 entre 6. ¿Qué? Está mal. Entonces, voy a colocarlo como debe de ser así. Menos 2 entre 6. Rosario, es 24, no 16. ¿Cuánto? Es 24, no 16. ¿Dónde es 24? Aquí es 24. Muy bien. Sí, Rosario, ahí es 24. Muy bien. Y sale 6, y sale más 1. 24 menos 18, ¿cuánto es? 6. 6 entre 6. Más 1, más 1. 1. 1. Buen trabajo. 1. Exacto. No seguí, ¿eh? De repente, cuando uno repite una respuesta incorrecta, todos se ponen a decir, ve, 16, yo estaba esperando a ver quién me decía, a ver que ahí estaba mal hecho esa resta. Buen trabajo. Vamos a ver el siguiente. 195 menos 90. ¿Cuánto es 195 menos 90? ¿100 cuánto es? 105. 105 más 75 entre 15. 80, 180, 180. 180. 180, excelente. ¿Y cuánto es 180 entre 15? Más 12, más 12, más 12. 12, más 12. Muy bien. Sale más 12. Profe, ya lo hice. Ustedes, en su manual, copien esto que está de color rojo, por favor, ¿ya? Esto que está ahí, lo copian aquí en el ejercicio. Ya, profesor. Muy bien. ¿Todos ya lo copiaron? Sí, profesor. Excelente. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente problema. ¿Qué sería el problema número 6? Profesor, le 20. Tampoco lo vamos a copiar. El problema número 6. Lo vamos a hacer ahí mismo. O sea, solamente vamos a marcar la respuesta, nada más. Profesor, le 20. A ver, vamos a ver si sale el número que está diciendo. A ver, veamos. ¿Recuerda qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo primero que se hace? Los paréntesis y la multiplicación. Muy bien. Aquí dice menos 13 más 5. ¿Cuánto es menos 13 más 5? Menos 8. Menos 8 por menos 3 más 4 por menos 1. ¿Cuánto es? Profesor. Más 4, más 4. Más por menos es menos. 4 por 1. 4, menos 4. ¿Cuánto es menos 8 por menos 3? 24, más 24, más 24, más 24. Menos 4. ¿Cuánto es más 24 menos 4? Más 20, más 20, más 20. Más 20. Muy bien. ¿Qué alternativa vamos a marcar? A ver, a ver, a ver. Solamente marquen la alternativa. Si quieren, pueden hacer un pequeño escrito al costado. Esto de aquí solamente lo vamos a trabajar en manual nada más. Esto solamente es manual. Así que aquí solamente marcamos. ¿Pero eso lo copio? No, no hace falta. No hace falta que lo vuelvas a copiar. No es necesario. Pero de todas formas, si quieres tener tus apuntes, con un post-it, esas hojitas de colores chiquititas, le colocan a un costadito para que lo puedan tener. Porque lo que vamos a hacer en el cuaderno es otra cosa. Muy bien. Pasemos al último problema, al número 7. En el problema número 7, como podemos observar, en el problema número 7 vamos a darle un tratamiento muy similar. Tenemos 4 por menos 2, más llave, menos 3, más 36, paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, cierro llave. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hago ahí? Paréntesis. La multiplicación y los corchetes. Porque está por fuera. Así que, ¿cuánto es 4 por menos 2? Menos 8. Menos 8, más llave, menos 3. Aquí tengo más 36, menos 2. ¿Cuánto es más 36, menos 2? 72. Menos 72, menos 72. Menos 72. Ahora, aquí adentro no hay paréntesis. Menos 75, menos 75. Menos 75, muy bien. Menos 8, más, menos 75. ¿Cuánto dijimos que era más por menos? Menos. Menos. Tenemos menos 8, menos 75. ¿Cuánto es menos 8, menos 75? 83, menos 83, menos 73. Menos 83. Muy bien. Muy bien. Buen trabajo. Hasta ahí, ¿cómo vamos a marcar la alternativa? La E. La E, que dice ninguna de las anteriores, la vamos a marcar. Y entre paréntesis le ponemos menos 83. ¿Ya? Ponen así al costado, menos 83. Muy bien. ¿Hasta acá se ha entendido? Sí, profesor. ¿Hasta acá lo entendieron? Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a dejar la tarea domiciliaria. Esto lo vamos a hacer al final. Vamos a pasar ahora al nivel de selección. A lo que está aquí. ¿Ya? Esto lo vamos a resolver aquí mismo. Ahí tengo. Ahí me dicen, coloca el signo que corresponde en los siguientes ejercicios. Entonces, hay que colocar primero el signo que corresponde en los siguientes ejercicios. Vamos a ver el primer ejercicio. El primer ejercicio del ejercicio. ¡Multiplicación! A ver, un segundito. Un segundito, un segundito. El primer ejercicio dice así. Cuatro cuadrado menos tres cuadrado menos dos cuadrado menos tres. ¿Qué signos deben ir aquí? ¿Multiplicación? ¿Cómo está? Cuando un paréntesis está pegado a un número, ¿qué operación se hace? Multiplicación. Multiplicación. Aquí es multiplicación. ¿Aquí qué será? Multiplicación. ¿Y aquí? Multiplicación. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos una multiplicación larga. Esto es cuatro por tres por dos por tres. Primero hay que hacer la multiplicación de números y al final hacemos la multiplicación de signos. Como todo se está multiplicando, primero hay que multiplicar los números. ¿Cuánto es cuatro por tres? Doce menos doce menos doce. ¿Doce por dos? Más seis, más seis. Veinticuatro. Repito. Primero los números. Los signos al final. Cuatro por tres, doce. Doce por dos. Veinticuatro. ¿Y cuánto es doce por dos? Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Y cuánto veinticuatro por tres? Setenta y dos. Setenta y dos. Ese es el número. Pero ahora vamos a ver los signos. Más por menos. Más por menos. ¿Cuánto es? Menos. Menos. ¿Por menos? Más. Más. ¿Y más por menos? Menos. Profesor. Menos. Profesor. Dígame. ¿La tarea domiciliaria es para nosotros? Así es. La tarea domiciliaria es para ustedes. Ustedes van a hacer eso en el cuaderno. En el cuaderno van a hacer la tarea domiciliaria. Por eso les decía que lo que estamos avanzando ahorita lo hacemos solamente en el libro. Ustedes lo que me van a enviar es la tarea domiciliaria. ¿Ya? La tarea domiciliaria desarrollada en el cuaderno. Continuemos. Ya está el primer ejercicio. Ya estamos en la letra A del ejercicio uno de selección. Vamos a ver el siguiente problema. Hasta acá hay alguien que tenga alguna duda. Hasta aquí alguien no comprendió algo. ¿Alguien tiene alguna duda por ahí rodando? ¿Alguien? Esto está rosa. ¿Todo claro? Muy bien. Excelente. Veo que están trabajando este tema, pero increíblemente bien. Muy bien. Vamos a ver el siguiente problema. Más noventa. Saldrá más noventa. Recuerda, aquí no hay signo, así que le pongo por. Aquí está pegado, le pongo por. Y aquí no hay nada que colocar. A ver, primero que nada, multipliquemos los números. Porque como todo se está multiplicando, primero hay que multiplicar el número. Y después al final recién el signo. Tres por tres, nueve. Y nueve por diez, ¿cuánto es? Noventa. Noventa. Correcto. Más noventa, más. Más noventa. Más por menos, menos. ¿Y menos por menos? No, más, más. Más noventa. Correcto. Ahora vamos a ver el otro. Cuatro por cuatro. ¿Cuánto sale? Cuatro por cuatro, ¿cuánto sale? Dieciséis. Dieciséis. ¿Sale cuánto? A ver, un segundito. 320, 320, 320, 320. A ver, sale cuatro por cuatro, dieciséis. Y dieciséis por veinte, ¿cuánto es? 320, 320. 320, muy bien. Menos, 320, menos. Menos por menos es más. Y más por menos, menos. Menos. Vale, menos, 330. Muy bien. Pasemos al siguiente problema. Dice dos por cuatro, ocho. Cuatro por veinte, ¿cuánto es? Ocho por veinte, ¿cuánto es? 160. Ocho por veinte, ¿cuánto? 160, correcto. Y ciento sesenta por ocho, ¿cuánto es? 160 por ocho, ¿cuánto es? Mil doscientos ochenta. 160 por ocho, ¿cuánto es? Mil doscientos ochenta. Excelente. Mil doscientos ochenta. ¿Qué signo le coloco? Menos. 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 ¿Qué signo le coloco? Negativo. Negativo. Porque es más por menos, menos. Menos por menos, más. Y más por menos es menos. Sale menos mil doscientos ochenta. ¿Hasta acá se entendió? Sí, pues sí. Bien. Pasemos al siguiente problema. Estamos ya en el problema... Acá lo han saltado del problema dos al problema cuatro. ¿Ya? Aquí pueden ver... Que estamos haciendo el problema número dos. Y acá abajo dice problema número cuatro. Así que vamos a pasar al problema número cuatro. Porque el tres no hay. Pasemos al problema número cuatro. Ah, ya. ¿Copiaron lo de rojo? Sí, profesor. Ya está. Alguien le coloco. Sí, la dos, profesor. Dígame. La dos. Esta es la dos. Este es el problema número dos. Ah, ya. El problema número dos. Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. Todavía no hemos hecho el número dos, ¿verdad? Ah, ya. Vamos a desarrollar el problema número dos. Muy bien. En el problema número dos tenemos... menos tres cuadrado cuatro cuadrado menos veinte, entre paréntesis. Aquí tenemos también más ocho por menos uno por veinte. A ver, vayan tratando de desarrollarlo mientras estoy copiando. Profe, me falta dos para terminar la dos. Guau. ¿Tan rápido? Yo dije recién lo vas a hacer. Guau. Bien. En el primero, ¿qué signos coloco? ¿Aquí qué debe ir? Por y por. Aquí no hay más que colocar. Menos tres por cuatro, ¿cuánto es? Más. Tres por cuatro es doce. ¿Y doce por veinte? Ciento cuarenta, doscientos cuarenta. Más. Ciento cuarenta. Más. Ciento cuarenta. Más doscientos cuarenta. ¿Más o menos? Más. 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 Excelente. Muy bien. Aquí es ocho por uno, ocho. Y ocho por veinte es ciento sesenta. ¿Qué signos le coloco? Menos ciento sesenta. Menos ciento sesenta. Menos ciento sesenta. Luego tengo siete por tres, veintiuno. Y veintiuno por dos es cuarenta y dos. ¿Qué signos le coloco? Al cuarenta y dos. ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Muy bien. Negativo. Y por último tengo cinco por dos, diez. Y diez por veintiuno es dos. Más doscientos diez. Más doscientos diez. ¿Qué signos le coloco? Más o menos. Más. Más. Buen trabajo. Muy bien. Bien. ¿Hasta ahí copiaron lo que está de color rosado? Sí, profe. Sí. Muy bien. Más treinta y uno, más treinta y uno. Muy bien. Vamos a pasar ahora al problema número cuatro. Más treinta y uno, más treinta y uno. Tengo menos sesenta y dos. Entre menos dos. ¿Cuánto sale eso? Más treinta y uno. Más treinta y uno. Muy bien. El otro dice menos cuarenta y cuatro. ¡Esto es! Más treinta y uno. 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 Y por último, ¿tú vas a despegar? ¿Cuánto es esto? Menos 22. Menos 22. Excelente. Ya saben que tienen que copiar esta parte que está aquí. ¿Ya lo copiaron? ¿Lo copiaron, chicos? ¿Qué es en la 2? Dígame. ¿Qué es en la 2? ¿En la 2? Lo que sigue de más de 31. A 31 acá abajo dice menos 11. Menos 11. Menos 11, más 4, y menos 22. ¿Listo? ¿Listo? Al que le pase lo que voy a ir copiándolo mientras voy haciendo el siguiente ejercicio. Dígame. ¿Cuál es de la 2 la B? ¿La 2? ¿La B? Sí, la B. Acá está menos 11. De la pregunta número 2. La pregunta número 2, la B. Ah, la pregunta número 2, la B, sale menos 160. De la 2. La B es menos 160. La pregunta que acabamos de desarrollar es la pregunta 4. Ahora vamos a desarrollar la pregunta número 5. ¿Están listos para la pregunta número 5? Sí, profe, ya lo hice. A ver, ¿cuánto saldría entonces esta de aquí? Menos 9, menos 9. Menos 9, ¿seguro? Sí. Parece, ¿no? Parece que sí. A ver, vamos a verlo. Un segundito. El segundo más 4. A ver, vamos a ver el siguiente problema. Vamos a ver el problema que toca a continuación. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Como pueden observar, en este ejercicio que está aquí tengo un tratamiento de varios datos. Tengo que empezar de izquierda a derecha. Entonces, aquí tengo el problema que tengo a continuación. Acá dice menos 63, menos 7. ¿Cuánto es menos 63, menos 7? ¿Cuánto es menos 63? 9. Más 9, más 9, más 9. Más 9, muy bien, más 9. Sale aquí primero, sale más 9. A ver, lo voy a colocar de otro color para que ustedes también lo copien, ¿ya? Acá es más 9, entre menos 1. ¿Cuánto es más 9, entre menos 1? Menos 9. Menos 9. Muy bien. Ahora tengo 84, entre menos 7. ¿Cuánto es 84, entre 7? 12. Menos 12. Sale menos 12. Menos 12, entre menos 3. Más 4, más 4, más 4. Más 4. 4. Muy bien. Ahora que sigue, tengo menos 99, entre menos 33. ¿Cuánto se ha visto? Más 3. Más 3. Muy bien. Y más 3, entre... Más 1, más 1, más 1. Más 1. Más 1. Bien. El que sigue es 108, entre menos 9. ¿Cuánto es 108, entre menos 9? 12. Menos 12. Menos 12, entre menos 4, ¿cuánto es? Más 3. 3, más 3. 3, más 3, más 3, más 3. Muy bien. En este problema, ustedes van a copiar lo que está de color rojo. ¿Ya? Lo que está de color rojo, copienlo en un costado. ¿Ya? Porque son dos divisiones. Aquí no solamente tienes que poner la respuesta. Tienes que colocar también esto que está aquí. ¿Ya? Copien esto en el problema número 5. Y de ahí para adelante, esto que está ahí lo vamos a hacer en otra sesión. ¿Ya? En otra clase vamos a hacer esto que está ahí. Lo que resta. ¿Ya? O sea, esto de aquí nos queda pendiente. Esto que está acá nos queda pendiente para después. Ustedes, ah ya, las 6 y las 7 nada más son los únicos ejercicios que no vamos a desarrollar. Las 6, 7, 8 y 9 son los únicos que no vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer el día de hoy las dos tareas. ¿Ya? Como no les he dejado trabajo en RM más que copiar, el trabajo que van a hacer ustedes en aritmética van a ser las dos tareas domiciliarias. ¿Ya? En la tarea domiciliaria, en la primera, hay ejercicios de la 1 a la 4. ¿Ya? Tienen estos cuatro ejercicios para desarrollar. Y después van a desarrollar el ejercicio 1 al 3 que están aquí abajo. ¿Lo pueden ver? Para los que no tienen manual, cuando vean la repetición del video, ahí van a poder ver los ejercicios. ¿Ya? Ahí está del 1 al 3. Y también tienen el ejercicio 1 al 4 que está aquí en tarea domiciliaria. ¿Ya? Serían estos los ejercicios. Es decir, el día de hoy ustedes van a enviar como evidencia los 7 ejercicios que les estoy dejando de tarea domiciliaria. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Hasta ahí alguien no entendió algo? No, profesor. Excelente. Eso va a ser el trabajo de ustedes el día de hoy. Ya estamos a segundo de que se cierre el Zoom. Así que solamente me queda desearles que este fin de semana hagan un buen trabajo. Ya les voy a estar enviando los trabajos que me faltan. Todavía me han faltado revisarles varios trabajos el tercer bimestre. Pero ya han recibido sus notas ya de sus dos exámenes. Eso ya les envié. Ya les envié la nota del examen de la matemática. Y la nota del examen de razonamiento matemático. Ya les he enviado sus dos notas. Sus dos resultados. Ahora, ustedes, esta semana van a ver que el celular les va a estar sonando un poco porque voy a irles revisando sus trabajos. Y yo calculo que ya para el día domingo ya tienen que tener todos sus trabajos ya devueltos. Si tú ves que el trabajo te llega, ya no lo vuelvas a mandar. Porque ya lo mandaste una sola vez. Ahora, trabajos que me estén entregando, los que les ha faltado presentar algún trabajo, Ustedes ven en la carpeta, ¿no? Ahí me ha faltado tal trabajo. Pueden enviarlo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy puedes enviar tus trabajos si te ha faltado alguno. Después de hoy ya no reviso trabajos que me entreguen con desfecha. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¡Sí, profesor! Bien. Éste leído. Eso sería todo. Ya pueden irse desconectando. Muchas gracias por su atención. Y no se olviden que ya tienen que enviar siete ejercicios. Cuatro de la primera tarea. Tres de la segunda tarea. Eso sería todo, chicos. Pueden irse desconectando. Muchas gracias por su atención. Y que tengan un buen día de semana. Hasta luego, chicos. Se va a pasar. Gracias.